Hola, Sid Roth aquí con Marilyn Hickey. Y Marilyn, tienes una afirmación que has hecho durante años. Esto es lo que ella dice. Amo a los musulmanes y los musulmanes me aman. Pero esto es absolutamente ridículo. Dime, explícame, porque eres... Número uno, eres mujer. Cierto. Número dos, tu edad. Sí. Ah, eh, número tres, tú no te avergüenzas del evangelio de Jesús. Número cuatro, estás en los milagros. Dime sobre la primera vez que fuiste a Pakistán. La primera vez que fui a Pakistán fue en 1995. Y estaba aterrorizada. Ya sabes, pensaba, porque todos me dijeron que me dispararían. Y la primera noche, yo solo pensé en la Biblia. Un milagro, un milagro de Jesús. Oré por los enfermos y tuve dramáticos milagros en su nombre. Y nadie se fue, nadie me disparó. Para la cuarta... Eso lo veo. Para la cuarta noche teníamos cuatro... Veinte mil personas. La primera noche cuatro mil. La última noche veinte mil personas. Apenas volviste de Pakistán, ¿cuántas personas tuviste allá? Doscientos diez mil la tercera noche. ¿Cómo predicas el evangelio a doscientos diez mil musulmanes? Eso es tener favor ridículo. No solo es tener favor, es un favor ridículo. ¡Quiero saber cómo obtienes el favor ridículo! ¿Ustedes no? Bueno, creo en los mejores milagros. Es la reunión más grande que he tenido. Tenía ochenta al momento de tener la reunión y cumplí ochenta y uno. No hace mucho. Pero lo que comencé hace muchos años es que oré por las naciones del mundo. Siempre tuve un sentimiento cariñoso hacia Pakistán. Y luego tuve ese sentimiento hacia Sudán y algunos de esos países musulmanes. Descubrimos que la quinta parte de la población es musulmán. Y, ¿cómo van a conocer el evangelio si nosotros no vamos? Y esto es lo que aman. Aman los milagros de sanidad. Porque en el Corán dice que Jesús sana. Pues tienes el puente. ¿Entiendes? Y así... Oye, 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 has orado por un imán y estos han sido sanados. Yo, sí, tengo el video. Dime sobre eso. Y la segunda vez que fui a Pakistán, un imán que estaba ciego de un ojo recuperó la visión y vino y testificó. Nunca olvidarás a Jesús si estabas ciego y ahora puedes ver. Cierto. Y no puedes decir que lo fingió. No puedes decir que era psicosomático. Solo puedes decir... ¡Dios es real! Así es. Es lo que las personas dicen. Cierto. Exacto. Y cada vez que voy, han sido seis veces. Tenemos reuniones más grandes en estadios. Oramos por enfermos porque... Anuncias. Venga y sea sanado. ¿Pero qué si nadie sana a Marilyn? Oh. Estarías en un gran problema. Eso es lo primero. ¿Sabes qué? El nombre de Jesús sana. La sanidad, el perdón del pecado, ha sido pagado para nosotros. No es mi nombre. En su nombre. Y los creyentes pueden poner las manos. En los enfermos y sanarlos. Es para todos. Yo quiero que hables sobre una palabra que yo amo y no oigo lo suficiente. Se llama expectación. ¿Qué es expectación para ti? Expectación es poner tu fe en lo que Dios dice y proclamarlo. Y luego Él lo manifiesta. Si lo crees, lo verás. Sí, sí, sí. ¿Pero qué le dirías a alguien que dice, he hecho esto por años y no lo he visto? Así que ya no espero nada más. Así no me decepcionaré. ¿Qué le dirías a esa mujer? Le diría a esa persona, te rindes muy pronto. Porque las personas me dicen, no puedes hacer esto, eres mujer. Eres muy vieja para hacerlo. Pero Dios cree que puedes hacerlo todo. Recuerda eso. Dios cree que puedes hacerlo todo. Pongan su mano en el corazón y digan, yo creo que... Yo creo... Que Dios piensa. Que Dios piensa. Que puedo hacerlo todo. Todo. Y si Dios lo dice... Si Dios lo dice... Yo lo creo. Yo lo creo. Y eso lo resuelve. Exacto. ¿De acuerdo? ¿Tú crees? Bien, ¿están listos? ¿Listos? ¿Tú crees que haya mujeres viendo ahora que estuvieron donde tú estuviste? Médicamente no pueden tener un hijo, son casadas. Es la única condición. Exacto. Deben estar casadas. ¿Están casadas? ¿Y crees que si oras por ellas justo ahora, sin importar la razón por la que no pueden tener hijos, podrán tenerlo? Sí. ¿Sin importar nada? Sí. Pues hazlo. Y quiero decir algo. Mi unción y fe están creciendo. Las personas tienen gemelos. Bueno. ¡Hazlo! Lo haré. Bien, pongan su mano en el cuerpo, las que nos ven ahora. Sabrás que tu Padre te ama mucho, y Él promete que el infértil parirá. Y Padre, en el nombre de Jesús, envió tu maravillosa palabra a cada mujer infértil que tenga su mano en su cuerpo. Y tu palabra no regresará vacía. Tu palabra prospera, y obra ahí a donde se envía. Y te agradezco que tu palabra ahora entra en ellas, esa palabra de fe. Te agradezco por los bebés que son sanos, y que no son rebeldes, que sirven a Dios toda su vida, e incluso partos fáciles, en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, Marilyn, cuando orabas eso, y por cierto, desde luego que espero tener muchos reportes de bebés milagrosos. Sí. Pero veo a personas con artritis en los dedos, y si comienzas a doblar sus dedos ahora, dirás, ese túnel carpeano, eres libre, en nombre de Yeshua. Y algo de la paz que hay en Marilyn y en mí, solo oro, que traspase el video, traspase la televisión ahora mismo, y recibas algo de eso. Y cuando volvamos, voy a descubrir más secretos. Y en realidad yo quiero saber cómo una mujer, la primera mujer en la historia, entra en una mezquita, predica a Jesús, los milagros de Jesús, y los milagros empiezan a suceder. Y, por cierto, eso no es en el Medio Oriente, es en los Estados Unidos. Ya volvemos. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver E.S. Sobrenatural. Como resultado de una herida en la espalda, he sufrido más de 34 años. Estaba viendo un episodio de E.S. Sobrenatural sobre la sanidad, y de inmediato mi espalda fue sanada. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo E.S. Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com Puedes imaginar una mujer hablando en una mezquita sobre Jesús con musulmanes presentes y pasan los milagros. ¿Cómo hiciste eso, Marilyn? Es el favor de Dios en realidad. Salmos 5.12. Porque quería tener una reunión de sanidad en una mezquita y romper esa barrera, y conocí a un imán en Detroit. Pensé que podría hablar en su mezquita sobre Jesús. Le pedí hacerlo, y él dijo, no, pero no te rindes hasta ganar. Estás hablando sobre yo puedo. Es cierto. ¿Qué quieres decir con eso? Yo puedo hacer todo en Cristo porque me fortalece. Tú no dices, no puedo, porque todos dijeron, no puedes. Nunca se ha hecho, no pasará contigo. Pero pasó. Porque cuando estaba lista para irme y no estaba desanimada, él me dijo, la siguiente vez que estés en Detroit, ¿por qué no vienes a mi casa a cenar? Seis meses después fue a Detroit. Él dijo, diga, ¿qué es lo que quiere? Le dije, quiero tener una reunión, una reunión de sanidad en su mezquita, y quiero orar por los enfermos. Él dijo, podemos hacer eso. ¿Qué pasó? Teníamos un acuerdo. Podía enseñar la Biblia, enseñé un milagro de Jesús, y luego oré por los enfermos. ¿Alguien fue sanado? Oh, sí. Vimos personas sanar de problemas de espalda. El chico que abrió la reunión, el que leyó el Corán, no veía. No veía de lejos si Dios lo sanó. Muchas personas fueron sanadas, pero no eran una gran multitud, pero después siempre tienen bocadillos. Y había unos once imanes, y tal vez un centenar de personas, y solo decidí ir de mesa en mesa. Y ellos decían, oraría por mi familia, oraría por mi espalda, oraría, lo que fuera. Y oré por los enfermos. Y luego, el imán me invitó a volver. Y oré por él y por su esposa. No podían tener bebés. Y ahora tienen dos. Eso es normal. Deseo que todo el mundo fuera normal como tú, Marilyn.